Debió haber desayunado para estar. La carita lavada ya puedo estar atento y atenta, ¿verdad? Y desayunado mi cabecita va a estar muy concentrada en aprender y no en la comidita. Listo, precioso. Vamos entonces a la, a tomarle asistencia. Ay, qué bueno. Sí funcionó, sí funcionó. Es una estrella de juguete. Ya, vamos mi corazón, siéntese bien. No voy a dejar un ladito. Eso, a un ladito. Si no, ya saben, no le atiende y ahí estamos en guía. Vamos, listos mis amores. Atentos y atentas. Albuja Melián. Presente. Vea ese desayuno. Apolo Derek. Presente. Muy bien. Armijos Lía. Presente. Muy bien. Bujones Luciana. Presente. Muy bien. Caluña Tiago. Muy bien. Cobo David. Paso David. Presente, profesor. Eso, corazón. Díaz Dilan. No está, ¿verdad? Vamos. Violetita está de duelo el día de hoy. Ya les explico por qué. Hurtado Sarení. Paso David. Muy bien. Hácome Ashley. Liumi King Agustín. Presente, profesor. Muy bien. Mieles Yared. Tampoco está mi Yared. Sigo. Montero Valentina. Presente, profesor. Qué buen desayuno. Martín Robles. Presente. Muy bien. Sarmiento Isabela. Presente, profesor. Esa energía. Tutillo Luna. Presente. Muy bien. Vaya Israel. Exacto. Eso, vea qué buen desayuno. Vallejo Santiago. Vega Emiliano. Placerte, profesor. Ya, mi amor. Y termino con mi querida Abigail. Saldumbide. Papá. Listo, mi corazón. Vea, hoy nos han faltado varios. A ver, solo donde va la manito. Contemos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Así como su manito. Tres. Tres. Listo, mis preciosos. Tres. Muy bien. Dígame, mi querido Emiliano, ¿cómo puedo ayudar? Mañana me vacunaron. Hoy. Entonces, ayer le vacunaron. Mañana es, me vacunarán. Ayer fue, me vacunaron. Muy bien, mi Emiliano, precioso. ¿Cómo te sientes? Sábado. Ah, el sábado le vacunaron. Ya. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Listo, mi amor. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Listo, mis amores. Mire acá, por favor. Vamos a irnos ubicando. ¿Quién se acuerda qué día es hoy? Lunes. 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 Lunes de noviembre. Correcto. Lunes de noviembre. Abre las orejitas de 2021. Correcto. Abre las orejitas. Vamos a trabajar en esta hora con la pizarra de líneas. ¿Sí? Búsquenla la pizarra si vio que el gusanito se ha quedado dormido. Ya. Luego de esa pizarrita, la siguiente hora voy a trabajar pizarra de cuadros. Voy a trabajar parvulario. Y después tendremos inglés. Hasta ahí dejémosle al horario. Listo, precioso. Déjeme compartir mi pizarra. Tienda, por favor. Usted ya tiene la muestra. Yo voy a fechar. Ya sabe, usted yo siempre fecho. Vamos a ver. Vivo en la hermosa ciudad de... Quito. 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 Correcto. Quito, capital del Ecuador. Ya mismo vienen las fiestas de Quito. Ajá. Quito. Hoy es lunes. Con la luz de luna. Lunes. ¿Cómo escribo el Quito? El 1 y el 5. El 1 y el 5. Correcto. Correcto, correcto. Gracias. El 1 y el 5. Bracito, piecito y el 5. Ya. De noviembre. De 2021. De 2021. Correcto. De 2021, ¿cómo escribía? El 2. El 2 al 0, el 2 al 1. Correcto, correcto. Correcto, el 2, el 0, el 2, el 1. El 2, el 0, el 2 y el 1. Mire, este amiguito se ha quedado dormido. ¿Se acuerda a él? Cien pies. Oh, se ha quedado dormido. Ajá, se ha quedado dormido. Voy a agrandarle un poquito. Se ha quedado dormidito este picarón. Y es el trabajo que usted va a realizar. De la misma forma que trabajamos la semana pasada, por favor, va a repisar la muestra. ¿Sí? Vamos. Repisando la muestra, le pasa por encima y ahora va hacia arriba. Mire. Subo, doy la vuelta. Subo, doy la vuelta. Subo, doy la vuelta. Y no puedo levantar el lápiz hasta terminar la línea. Mantenemos cerrados, mis amores, el micrófono porque está interfiriendo. Déjale ahí, yo ya le cerré. Eso, está usted concentrado, concentrado. Porque si se escucha ruido, la cabecita dice, ¿qué dijo la profe? ¿Sí? Ya. Muy bien, Martín. Estamos con lápiz, por favor. Todos estamos trabajando con lápiz. ¿Sí? Vamos, mis amores. No importa si le pusieron la muestra de otro color, no hay problema. Usted repisa la muestra y todo lo hace con lápiz. Acostadito. Está dormidito el gusano. Sus patitas están para arriba, patas arriba. Y al final, mire, está dormido el gusano. ¿Sí? Vamos, preciosos. Patas arriba. Repise, por favor, la línea que le pusieron de muestra. Repísele. Vamos, no pasa nada. No importa si llegamos solo a la mitad de la hoja. Lo importante es que usted pueda hacer el rasgo. Vamos. Despacito. Voy a dejar de compartir para ver las mesitas de trabajo. ¿Está preciosa? Uy, qué bonito te quedó ese gusano, Amelia. Felicitaciones. Excelente trabajo, mi amor. Muy bien. Guarde, por favor, el cuadernito. Muy bien, ese gusano, Luciana. Felicitaciones. Excelente. No le mueva. Déjale quietecito. A ver, hazle más atrás, Agustín, por favor. Más atrás. No, Agustín dijo. Más atrás, Agustín. Solo veo las líneas, no veo el trabajo. Muévale, mi amor. Donde está su manita. Eso, ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Listo, Agustín. Lápices. Felicitaciones. Felicitaciones por mi vida. No veo, Sareni. Acércale, mamita. Acércale a la cámara. Eso, ahí sí, ya veo. Qué lindas. El cuaderno. Rafa, yo estoy primerita. No estabas primerita. Déjeles a las cabecitas. Termina el cuerpito del cien pies. Vamos. Necesito ver. Acércale más. Eso, muy bien. Ya. Excelente. No se salió. Muy bien, Derek. Gracias. A ver, Lía. Déjeme anclarte para ver. Muy bien, Lía Armijos. Excelente, mi corazón. Felicitaciones. Cuadritos es más fácil, ¿verdad? Aliste, aliste el de cuadritos. Los que terminaron. Su pinturita azul. Y el lápiz va a trabajar en parvulario también. Uy, qué bien te quedó, Luna. Muy bien. Con esas cabezas hermosas ahí. Felicitaciones, Luna. Ah, muy bien. Muy bien. Eso, Martín. ¿Vio? Muy bien, Valentina. Felicitaciones a los dos. Repite como tarea en la tarde. Y ya no está tarea de los libros. Así que debe estar hermosa la tarea subida al drive. Vamos, vamos al portafolio. Qué bonito, Tiago. Y terminaste hasta el nombre. Felicitaciones, Tiago. Muy bien. Ah, sí, ya está, Abigail. Felicitaciones. Muy bien, Abigail. Excelente. Excelente. Muy bien, Emiliano. Felicitaciones. Terminaste todo. Excelente. Vamos. Muy bien. Se cerró el cuaderno de líneas. Ya. Cerrado. Muy bien. Bien. Eso. Cerrado. Cerrado el cuaderno de líneas. Ya. Vamos a despertarle a la manito. Vamos a despertarle a la manito. A ver. Vamos, vamos, vamos. Otra vez vamos a acordarnos. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. La otra. Saco otra manito. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Las dos, las dos. Saco. Mito, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Creo que ha estado muy divertido su fin de semana porque está con cara de pereza. Ya, Isabelita, ya le reviso. ¿Por qué? Saco, cara de pereza. A ver, vamos. A sacar la pereza. Sáquele esa pereza. Sáquele, sáquele, sáquele que están dos que me comen todavía. David, no ha sido suficiente el desayuno. La tortuga mueve su cabeza, tira sus patitas y saca la pereza. Otra vez, otra vez. La tortuga mueve su cabeza, tira sus patitas y saca la pereza. Muy bien, muy bien, mis amores. Listo, precioso. 8. 8.20, mi querido Emiliano, por favor, nos conectamos con los dos cuadernos, pizarra de cuadros y parvulario, porque voy a trabajar los dos cuadernos. ¿Sí? En pizarra de cuadros, pintura azul y en parvulario el lápiz. Listo, preciosos. Un besote. Mua. 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 Gracias.